Como parte del acuerdo de cooperación suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la agencia Marshall del Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigadores de la Delegada contra la Criminalidad Organizada con apoyo de la Armada Nacional capturaron en Bogotá a Carlos Fernando Melo Narváez, quien es solicitado en extradición por cargos de narcotráfico, terrorismo y porte de armas de fuego. De acuerdo con el requerimiento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, este hombre estaría involucrado en la planeación de un posible atentado contra la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá entre 2019 y 2020. En su contra hay indicios de que habría contractado a un grupo de personas para que vigilara, tomara fotografías a la sede diplomática y al personal de seguridad. Asimismo, la justicia de Estados Unidos señala a Melo Narváez de mantener contactos con las disidencias de FARC y ELN en Nariño para que supuestamente coordinara actividades de tráfico transnacional de estupefacientes. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó a la Embajada de Estados Unidos sobre esta captura para que sea formalizado el pedido de extradición dentro de los términos de ley. La Fiscalía habla con resultados.